Hay un lugar en Colombia que se llama Samaniego Nací en su bello paisaje, con orgullo no lo niego El que viene aquí se queda, el que se va pues regresa Porque mi tierra es de todos y pa' todos es mi tierra En Samaniego Nariño, el 17 de diciembre de 1941 Nació Rubi Cecilia Santander Bastidas de Erazo Es la menor de nueve hermanos, esposa del señor Afranio Erazo Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos Samire Isabel y Harold Gini Erazo Santander Su formación educativa la hizo en la escuela Santa Teresita El bachillerato lo termina en el Colegio Nacional Simón Bolívar Y posteriormente se gradúa como maestra normalista En el Instituto Policarpa Salabarrieta En la actualidad, pertenece al taller de escritura creativa José Pavón Cajiao, nodo sur dependiente del Ministerio de Cultura Adelantó estudios de posgrado con la Universidad de Antioquia Entre otros títulos Lo demás lo he estudiado y aprendido en la Universidad de la Vida En forma muy práctica En esa universidad se estudia gratis y extramuros Pero allí no se acaba de estudiar nunca Todos los días se aprende algo A las buenas o a las malas Le entregan el título El día que se muere Porque hasta ese instante Se aprende a morir Siendo muy joven, Rubi Santander A la edad de 15 años Resalta sus capacidades de liderazgo cívico Determinante para empezar a edificar Junto a su hermano Álvaro Santander Propuestas de impacto para el beneficio de la cultura local Yo llevo como innato ese amor por Samaniego Y por el trabajo desde el ángulo cívico y cultural Desde mis antepasados Por ejemplo, mi tío Luis, hermano de mi madre Es uno de los fundadores de la Sociedad Juventud Laboriosa Y de la Biblioteca Cocuyos Que funciona aquí en Samaniego desde 1920 Entonces, desde allá Tengo esa influencia Más la que recibí en el hogar de mi madre Y también por... Más exactamente por mi hermano Álvaro Mi hermano Álvaro, que en paz descanse Él fue muy amante de su pueblo Y de hacer cosas y proyectos Para el desarrollo y bienestar De Samaniego y de sus habitantes Motivada por ese gran amor a Samaniego En 1983 forman un tridente cultural Con Álvaro Santander y Nelson Bastida Surresta Y crean el primer concurso departamental De bandas musicales de Nariño El cual fue instituido Por medio de decreto gubernamental 604 Del 28 de junio de 1983 Y afirmado por la Asamblea Departamental Mediante ordenanza 010 Del 28 de noviembre de 1984 Para que Samaniego Sea la sede permanente del concurso Evento cultural que sigue vigente Hoy en día Gracias a estos tres gestores El concurso de bandas musicales Permite unir a los pueblos de Nariño En torno a la cultura musical Y fortalecer el movimiento bandístico Del departamento La señora Ruby Santander Durante este tiempo deja una grata impresión de liderazgo Al punto que en 1987 Mediante decreto departamental Fue nombrada alcaldesa de su municipio Año en que Samaniego conmemoraba Los 150 años de fundación Con la experiencia adquirida como gestora cultural La celebración del cumpleaños de Samaniego Fue apoteósica e imborrable En la vida de sus pobladores Para mi fue un reto muy grande Y un honor grandísimo Porque pasé a la historia Pero quizá el doble de responsabilidad Porque era Era asumir Con los festejos Sesquicentenarios Y pues Gracias a Dios Con la ayuda de Dios Porque No se mueve Dicen Una hoja de un árbol Sin la voluntad de él ¿No? Yo fui solamente un instrumento Y Dios fue el que Obró por mí Y me Ayudó para sacar adelante Esas fiestas Sesquicentenarias Del éxito logrado con la organización De los anteriores certámenes musicales Surge la necesidad de crear Un semillero de músicos Al punto que Rubi Santander Tiene la idea de fundar La Escuela de Música Infantil Que en un principio se llamó Banda Santa Cecilia Que más adelante Le cambiaría en el nombre Por Escuela de Música Mayor Alejo Siendo la sede acá del concurso Teníamos que tener Reservas musicales Entonces dije Nada mejor Que fundar Una escuela de música Donde los niños Desde Muy Desde su tierna edad Empiecen A cultivar este arte Para uno Para que Reemplacen pues A los músicos De la banda Que han muerto Unos Que otros Se van Cambian de domicilio Y por cualquier otra Circunstancia Renuncian ya A ser integrantes De la banda Nariño En el caso De Samaniego A finales De los 90 Y principios Del 2000 Samaniego Es hostigado Por la violencia Y una serie De incursiones Guerrilleras Al casco urbano Donde Rubi Santander Fue víctima De tres atentados Subversivos El más fuerte De ellos En el año 2003 Donde su casa De habitación Ubicala junto A la estación De policía Fue destruida Por la fuerza De la onda Explosiva De los cilindros bomba Y los impactos De metralla Que acabaron Con su patrimonio Material Y psicosocial Hecho que la dejó En la desolación Si señor Así fue Nosotros soportamos Allí con Con mi esposo Y mis hijos Y entonces Soportamos Tres tomas Guerrilleras Tendidos En el piso Pasándonos Incandescentes Las balas Por encima De nuestros Nuestros cuerpos Y Y Y Y la última El último bombardeo Que nos dejó Sin casa Nos dejó Sencilla Y llanamente En la calle Dios nos Nos prolonga La vida Pudimos aquí Estar Muertos También Pero Nosotros No debemos De caer El tiempo Sigue su marcha Y vamos Para adelante Nuevamente A pesar A pesar de las adversidades De la vida Ruby Como una sobreviviente Junto a su familia Lucha para sobreponerse Y continúa Forjando ese espíritu De amor Por la cultura De su amado Terruño Motivándola a crear La escuela De danza Ballet Internacional Proyección Folclórica Dancemos La que le ha permitido Llevar en alto La bandera de Samaniego A nivel nacional E internacional Con su lema Expresemos con el cuerpo Lo que sentimos En el alma Colombia Tierra querida Hidno de fe Y armonía Cantemos Cantemos Todos Gritos De paz Y alegría Por medio de esa danza Hemos hecho conocer A Samaniego Y a Colombia Porque hemos Tenido viajes Fuera del país También Y por eso Le damos Allá Nos han notizado Como Ballet Internacional Los grandes Folcloristas Con los que Hemos tratado Allá Y hemos Recibido instrucción Porque nosotros También hacemos Talleres de danza Continuamente Estamos actualizándonos Y estudiando Profundidad La danza En el año 2017 Cuando el país Empezó a vivir Ese momento De transición De los acuerdos De paz Con las FARC Precisamente En el 34º Concurso Departamental De bandas Musicales Se vive Un hecho Histórico En la localidad En una muestra Dancística Ante el público Se juntan Excombatientes De las FARC Con el ballet Internacional Proyección Folclórica Dancemos Dejando en pleno Escenario Un gesto Significativo De reconciliación Entre víctima Y victimario Y a la vez Reflejando En el público Ese sentir De empezar A tejer La paz Al ritmo De la danza Involucrar A la guerrilla De las FARC A los que se Desmovilizaron Grupo De Ariel Aldana De la zona La variante De Tumaco Son danzantes Por la paz Se llamaron ellos Y ellos vinieron Participaron Del desfile Del concurso De bandas Y con 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 los danzantes Nuestros Con Con el ballet Nuestro Ensamblamos Una guaneña Dedicada A la entrega De armas Y a la paz A mi se me Remolinaron Muchos Muchas cosas En mi cabeza En mi mente De lo que Sufrimos Con las tomas Guerrilleras Como víctimas Que Somos Del conflicto Armado Mas sin embargo La paz Verdadera La debe sentir Cada quien En su En su alma En su espíritu Y tuvimos El valor Dios nos dio El valor De abrazarnos Fuertemente Con los Excombatientes De las FARC Que nos Que en En su época Pues nos causaron Mucho daño Si estamos Si estamos Bregando Y trabajando Por la paz Que mejor Demostrarlo Con hechos Nos abrazamos Con ellos Les enseñamos Los pasos Básicos De la guaneña Cuando nos Encontramos Con ellos Y nos dimos El abrazo De reconciliación Y de paz Para hacer El ensamble Entonces Me dijo Usted De aquí En adelante Es La abuela De la música Y la cultura Dijo Y me bautizó Como la abuela Entonces Todos los Exguerrilleros El comandante Mismo Su cordón De seguridad Y todo Me identificaban Como la abuela Yo sentí Orgullo De que me diga La abuela Y Que ellos Me trataran Así como Con esa confianza Entonces Hubo perdón Si no Me hubiera sentido Yo el perdón Hubiera sido Una paz Falsa No hubiera sentido Paz Nosotros De allí Sentimos La paz Y esa tranquilidad Que le da A uno Haber Perdonado Al enemigo Rubi Ha dedicado Toda su vida A preservar Y dar a conocer La cultura Samariguense Por estos días Ultima los detalles De su más reciente Proyecto La publicación Del libro Al que ha titulado Antes De que la luna Se oculte Obra literaria Que contiene El historial Del concurso De bandas musicales De Nariño Y los aportes En la formación De la niñez Y juventud En torno A sus dos grandes pasiones La música Y la danza Antes de que la luna Se oculte El 22 de junio De 2019 Está previsto El lanzamiento Del libro Y como dice Su autora Es un sueño Que nació Desde lo más profundo De su corazón Y que sin duda Será un material Indispensable De consulta Para sus paisanos He querido Dejar En vista Que se me aproxima De pronto La meta Ya He querido Dejarle Una herencia A mi pueblo Y a su gente Que ha sido Lo que me ha movido Siempre a trabajar Desde ese ángulo Cívico Y patriótico Dejarle un legado A mi pueblo A la juventud Que es A pesar de vivir Su modernismo Y su época Que va evolucionando Cada vez más En uno En otro sentido Para bien O para mal Es ávida De conocer La historia Y no tienen En qué Apoyarse O no saben A quién Preguntarle Entonces Eso me motivó A escribir El libro Uno Para dejarles Herencia Otro Para que los jóvenes Se enteren De lo que sucedió Y de lo que Pueden hacer ellos Se les despierte A ellos El amor Por su tierra natal Rubi Santander Una mujer Ejemplo De liderazgo Auténtico Y transformador Gran artífice En la construcción De un pueblo Con alma musical Y sembradora De semillas De paz Empuña Un instrumento Para la música Y no un arma Para la guerra Entonces La música Si hay música No muere El pueblo Tampoco Entonces Es primordial La música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.